Estas a punto de presenciar algo totalmente diferente Estas a punto de presenciar algo totalmente diferente Con un estilo único, fresco, original Que viene a marcar la diferencia de todo lo que conoces Los adictos, los adictos Es la luz de tus ojos, en el amanecer Los adictos, los adictos Quiero que no te olvides, que no te olvides, nunca te olvides Esta no es una invitación, esto no es lo de siempre Esto no es lo de siempre Con una trayectoria que pocos logran y que los respalda Han marcado territorio, han marcado tu vida con cada canción Y con cada nota musical que retumba de principio a fin En todos los escenarios en los que se presentan Los adictos Los adictos Los adictos Y mi corazón Es tu marido Los adictos Con un estilo único, se vuelve a otro lugar para la gente Los adictos Los adictos Es tu marido Es tu marido Mexicana Y hoy están aquí para ti Desde un bello rincón del estado de Veracruz Y en tanto que a las cinco Veracruz Los adictos Los adictos Nunca hubiera descubierta Y nunca hubiera descubierta Y nunca hubiera descubierta Los adictos La música con un ritmo diferente cada que los escuchas El ambiente se prende cuando suenan en el escenario Este es el momento de ver, escuchar y sentir Al grupo que con su música te robará el corazón Al grupo que con su música te robará el corazón Los adictos Los adictos En la batería, Javier Aguilar Percusión Isaacs, Julián Hernández Teclados y acordeón, Pablo Hernández Guitarra y voz, Jesús Hernández Y en el pago y voz, Livos Hernández Ellos son los adictos Los adictos Comenzamos Comenzamos Vamos a bailar con los adictos Venga Oye Vaya, vaya Si un disco morí con la presa y con cariño Si un disco morí con la presa y con cariño Porque yo me canta recibir Diciéndome que había fallecido Me canta recibir Diciéndome que había fallecido Como era su amigo Si un disco morí con la presa y con cariño Por eso yo me pido que ahora estoy en el cielo Y como era su amigo Como era su amigo Si un disco morí con la presa y con cariño Por eso yo me pido que ahora estoy en el cielo Que recontra el alma del cielo que ha fallecido Que me tenga con él allá en su Santo Rey Te reconoce el alma desde el que ha fallecido Cuando tengo que comer allá en su santo reino Para vivir que hasta el muerto del mundo la quería Para vivir que hasta el muerto del mundo la quería De mi ya no existen la alegría Desde que sufren la muerte de ella De mi ya no existen la alegría Desde que sufren la muerte de ella Como era su amigo, será verdadero Por eso todo el trigo, a él está en el cielo Como era su amigo, será verdadero Por eso todo el trigo, a él está en el cielo Que reconoce el alma desde el que ha fallecido Cuando tengo que comer allá en su santo reino Que reconoce el alma desde el que ha fallecido Que reconoce el alma desde el que ha fallecido Cuando tengo que comer allá en su santo reino ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Gracias!